Muy buenas a todos, les habla Gorghen y estamos una vez más en Pokémon Revolution, donde veremos cómo conseguir estas alas mediante una pequeña quest, así que sin más, comencemos. Para poder comenzar la misión de estas alas, lo primero que tenemos que hacer es haber completado la quest principal de esta isla, Erillado. Bueno, para los que no sepan cómo hacer esta quest, en la descripción les estaré dejando un video sobre esto. Así que ya habiendo hecho esta misión, lo único que tenemos que hacer es entrar a Erillado House Warlord, el edificio que se encuentra frente al NPC Lili. Una vez aquí, debemos interactuar con esta pokebola, la cual nos dará una habilidad escondida que nos permitirá saltar la caja que se encuentra cerca a Lili. Así que ahora ya podemos interactuar con ella, y es lo que tenemos que hacer para continuar esta misión. Una vez hablemos con ella, tenemos que seleccionar la opción 1, con lo cual seremos teleraportados a esta nueva área, donde se encuentra este edificio, al cual tenemos que hablar. Ahora nuestro siguiente objetivo será encontrar 6 Pink Logs, a lo largo de todo el mapa de Palpatoo, así que vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez encontremos todos los Pink Logs, vayamos al norte de este mapa, e interactuemos con este árbol, con lo cual seremos teleraportados a este nuevo lugar, y nuevamente tenemos que interactuar con el Lili. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, es hablar con Kudi, la cual se encuentra en Erillado Surful Purse, así que vamos. Luego de hablar con Kudi, tenemos que ir a la derecha de este lugar, y hablar con la Mysterium Humo. Y por último, debemos ir a norte de este mapa, para interactuar con un Salamanchini, con lo cual seremos teleraportados a una nueva área, donde encontraremos nuevamente al Dile. Ahora nuestro siguiente objetivo será encontrar 7 Wixia Gritter, en Bricker Beach, así que vamos. ¡Gracias! 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 Y una vez consigamos todos, solo debemos ir al centro sur de este mapa, y pasar por encima de esta zona. Con lo cual seremos enviados nuevamente donde se encuentra el Dile. Y por último, ya para conseguir nuestras alas, debemos regresar y hablar con Lili nuevamente. Una vez hablemos con Lili, escogemos la segunda opción, y seremos enviados por última vez donde se encuentra este Dile, al cual tenemos que hablar. El cual, tras hablarle, nos dará 25.000 Pokedollars y la Cyan Fire Wings, que son las alas que le mostré al inicio. Así que nada, esto sería todo por este video, el cual espero les haya sido útil. Bueno, y antes que me olvide nuevamente, quiero mandar saludos a Eddy Tigre, uno de los más antiguos suscriptores de este canal, y también quiero invitarlos a unirse al Discord que cree para ustedes y para el canal. Donde si quieren ayuda, preguntar algo o simplemente conversar conmigo, pues aquí podrán hacerlo. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho y hasta luego.